Siga siempre los procedimientos de seguridad adecuados y refiérese al manual de propietario del vehículo para evitar daños personales cuando realiza el mantenimiento del vehículo. Por favor, siga estas indicaciones de seguridad. Realice esta instalación solamente cuando su auto esté apagado. Para completar esta instalación, usted necesitará un juego de bujías Autolite, un juego de llaves con dados y extensiones, una llave de bujías y un calibrador de bujía. Autolite recomienda usar bujías Premium, tales como Autolite XP Extreme Performance, Autolite Double Platinum o bujías Autolite Platinum. Para un óptimo rendimiento, ayudando a evitar fallas en el encendido del motor, incremento de emisiones y el mayor consumo de combustible, es mejor cambiar las bujías completando la instalación una por una. Esto asegura que se mantenga el correcto orden de ignición del motor antes de retirar las bujías viejas. Use aire a presión para limpiar cualquier resto del área de enchufe y prevenir que cualquier suciedad caiga en el cilindro, causando daños en el motor. Luego, saque la caja floja torciéndola de 90 o 180 grados. Primero, rompa la bota de bujías rotándola 90 o 180 grados. Luego, tome firmemente la bota y sáquela. Nunca la tome por el cable. Luego, ponga la llave de bujía sobre la bujía y sáquela. Algunas bujías son más difíciles de alcanzar que otras y pueden necesitar de varias extensiones y ganchos para alcanzar los componentes del motor. Una vez sacada la bujía, inspeccione las puntas de esta para ver si hay alguna indicación de que el motor tiene algún problema. Las bujías malas pueden causar sobrecalentamiento, pérdida de potencia e incluso fallas del motor. Use esta guía de referencia que puede encontrar en autolight.com para ayudar a detectar problemas del motor. Antes de instalar la nueva bujía, verifique la apertura. Las bujías Autolight vienen abiertas de fábrica, pero debería revisar que la apertura no haya cambiado. Use una galga redonda para medir la apertura entre el eléctrodo central y el de tierra. Esta galga debería pasar de forma ajustada pero suave. Separe las nuevas bujías según se indica en el manual de propietario del vehículo. Si es incorrecto, doble el cable lateral para aumentar o disminuir la apertura hasta lograr la correcta. Instale la nueva bujía manualmente hasta que esté ajustada. Si es necesario, use una parte de la manguera para poder alcanzarla. El ajuste manual evitará dañar los hilos del cilindro. Si empieza a introducirse de forma difícil, use un hilo de rosca para limpiar los hilos. Luego, con una llave de tuerca, ajuste la bujía asegurándose de seguir las especificaciones del fabricante. Si no tiene una llave de tuerca, use el capítulo que puede encontrar en autolight.com como referencia para recomendaciones de ajuste manual. Examine la bota de bujía antes de conectarla. Si alguna parte expuesta de la bota está cubierta de aceite, asegúrese de reparar la pérdida con el fin de alargar la vida de la bujía y el cable. Revise también si la bota está reseca o agrietada y búsquese a ecorrosión en el conector dentro de la bota. Si existe alguna de estas condiciones, reemplace todos los cables de la bujía con nuevo juego de cables de bujía. Los juegos de cable de la serie Autolight Professional otorgan el ajuste, forma y funcionalidad adecuados para mantener el funcionamiento de su vehículo en su máximo. Tome firmemente la bota de bujías y empújela sobre la bujía hasta que la terminal se enganche. Un sonido de clic indica que la bota está asentada con seguridad. Ahora, continúe bujía por bujía, repitiendo estos pasos para cada bujía sobre el motor. Cuando todas las bujías se hayan instalado, asegúrese de que los cables estén adecuadamente encaminados. No deben estar en contacto con el colector de escape u otras partes del motor que puedan causar daños. Ahora, enciende el motor. Si falla o se para un poco, verifique que todas las conexiones están establecidas con seguridad. Asegúrese de que no hay ningún cable de por medio y que el orden de disparos en el encendido sea el que se encuentra en el manual de servicio del vehículo. Autolight recomienda seguir las recomendaciones del manual de equipo del fabricante en lo relativo a los intervalos de cambio de bujías y usar las instrucciones previas como guía para cambiar las bujías.